Hola a todos, aquí les dejo mi experiencia la cual ocurrió en Campo Alegre ubicado en Ponce Puerto Rico un 6 de febrero de 2017 a las 12 y 34 de la mañana en adelante, mi experiencia y relato de él mismo es el siguiente, caminaba con destino a la casa de mi amigo ya que necesitaba ayuda en algunas cosas, su casa no estaba tan lejos de mi residencia así que me dirijo sin medio de transportación, llegué a buscarse y todo, estaba de lo más tranquilo, al momento de partida y regresar a mi hogar caminaba tranquilamente por un camino iluminado y silencioso hasta que de momento los postes de luz se apagaron todos completamente, el lugar quedó completamente a oscuras y lo único que alumbraba en ese momento era la linterna de mi celular, sigo caminando hasta llegar a cierto punto con tres caminos, el directo me lleva hacia mi hogar, el de la izquierda se dirige a un barrio y el que queda a la derecha te lleva a un camino completamente abandonado y tenebroso el cual le dicen el camino de la muerta, en ese entonces lo sigo directo con la intención de llegar a mi hogar pero algo despertó en mi curiosidad de ver ese camino que quedaba a mano derecha en medio de la nada con poca iluminación se veía junto a un árbol dos ojos verdes, yo pensaba que era un caballo o cualquier otro animal ya que estos suelen reflejar ese tipo de color en sus ojos en la obscuridad pero cuando miro fijamente para saber que era no podía creerlo que mis ojos en ese momento estaban observando, eran unos ojos verdes con un cuerpo de más de seis pies de alto demacrado, corrobado y alcanzando casi la altura del árbol el cual estaba a su lado, no se alcanzaba a ver su rostro pero si su escalofriante cuerpo y extremidades impresionantes, al momento de la experiencia mi corazón latió tan fuertemente que me quedé inmóvil hasta que esa cosa se acerca hacia mi y es ahí donde entonces corro lo más rápido llegando a un punto con postes de luz que alumbrarán el lugar, después de esa experiencia sobrenatural jamás he pasado por ese lugar, fue una experiencia perturbadora, escalofriante y sin explicación alguna de lo que era tal cosa Suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en facebook